¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hacer una carrera de postas, así que nos vamos a ir pasando la sortija. No más de tres minutos cada uno, así que vamos a empezar rapidito. Como vieron, la presentación se trata sobre el software Greenstone. Ahí pueden ver en la filmina las características del soft. El objetivo inicial de los desarrolladores fue ofrecer una herramienta sencilla y completa que permitiera a instituciones de todo tipo y tamaño organizar sus colecciones digitales y ofrecerlas a sus lectores. Todo hecho ello sin la necesidad de contar con una potente infraestructura y equipamiento. Bastaba inicialmente con una PC de escritorio, ni tampoco conocimientos informáticos expertos para poder instalar y configurar el programa. Cualquier persona con nociones básicas de computación y ganas de explorar un poco era capaz de crear y gestionar una biblioteca digital en unos pocos pasos. Esto generó que el programa se difundiera ampliamente. La siguiente. No, perdón. Una de las principales premisas ha sido asegurar que el software pone mínimas exigencias de recursos al sistema y es de fácil instalación, así como mantener la compatibilidad con versiones anteriores. La flexibilidad, robustez, facilidad de uso y libre disponibilidad lo convirtieron en un recurso especialmente útil en los países en desarrollo. Como dice, muestra la filmina, en América Latina se comienza a conocer a partir del año 2005, donde hay un curso Mercosur, que organiza el Mercosur sobre bibliotecas digitales, en las cuales hay un taller sobre Grimstone. y en 2008 Grimstone gana un premio de la Fundación Mellon y utiliza parte de este premio para fortalecer la comunidad en Latinoamérica. Bueno, a partir de ese premio que se gana, a partir de un subsidio, se crean centros nacionales de apoyo al desarrollo del software en Argentina y entre esos, los que estamos acá presentes, somos el Centro Nacional de Promoción de Grimstone que se creó entre nuestra facultad, la Facultad de Humanidades de La Plata y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Eso que está ahí es el sitio web. Y un poco en esta filmina lo que hicimos fue puntear algunas de las acciones desarrolladas con este centro, las reuniones nacionales, varias encuestas, bueno, cursos, talleres de difusión, un poco esta presentación viene también en este contexto a poner también, a mostrar alguna realidad de los que estamos trabajando con otros software distintos para el desarrollo de los repositorios. Para esta presentación hicimos una, la presentación se llama Situación Actual en Argentina, porque, bueno, tenemos relevados en total 25 implementaciones activas y en desarrollo en todo el país, ese gráfico un poco las muestra, considerando que Grimstone no es justamente un software específico para el desarrollo de repositorios, sino que es un software genérico para bibliotecas digitales, es llamativa la cantidad de instituciones, bueno, que sí lo están usando para desarrollar su repositorio digital, como en ese caso. Y las implementaciones en Argentina vemos que mayoritariamente se focalizan en las bibliotecas universitarias, tanto públicas como privadas, aunque también hay algunos sitios de organismos de ciencia y técnicas gubernamentales y asociaciones. Respecto de las colecciones, ahí hicimos un relevamiento en total, entre todos estos 25 sitios hay alrededor de 112 colecciones que reúnen alrededor de 480.000 objetos digitales en acceso abierto que están y que reúnen documentos de todo tipo, tanto textuales como archivos multimedia. Nos interesaba también ver esta diversidad, colecciones de fotografías, de medallas, de manuscritos, materiales periodísticos y otro tipo de objetos. Y también, bueno, una de las cosas que queríamos mostrar, además de estas cantidades, es que relevamos la cantidad total de objetos digitales que están siendo cosechados actualmente por el Portal Nacional de Repositorios Digitales, el que depende de ciencia y técnica, que se mostró ayer. En el momento del relevamiento teníamos casi 100.000, el portal tenía 97.000 y pico de registros que se cosechan a través del protocolo AI-PMH. Y bueno, y estábamos viendo que la comunidad de usuarios de Greenstone hacemos un aporte significativo también a toda esta producción que se está visibilizando a través del portal con cerca de un 23% de registros aportados. Ahora sí, lo voy a dejar a Martín. Venimos volando. Vamos bien con la velocidad. Bueno, Greenstone ahora está pasando, en realidad Greenstone 3 existe hace un tiempo bastante largo, pero nuestro objetivo ahora como centro es promocionar el pasaje de las bibliotecas que están en Greenstone 2 a Greenstone 3. Greenstone 3 es un rediseño completo de Greenstone 2. Ha cambiado completamente la tecnología interna y más o menos el uso y la configuración sigue siendo igual. Tiene varias mejoras, entre ellas se modificó el tema de las URLs que era algo medio complicado en Greenstone 2 que eran muy complejas, ahora son más sencillas, son simplemente el modelo que es más popular, el de barras. Hay una mayor personalización de la interfaz. Ahora con la tecnología de XML y XSL uno puede completamente separar diseño de contenidos, eso está todo en XML y ahora la interfaz tiene el aspecto que realmente uno desea y la capacidad que uno tiene de escribirlo en HTML o en XML, en XSL. Tiene la posibilidad de búsquedas cruzadas en distintos tipos de colecciones, viene activado incluso para todas las colecciones y lo más interesante es que está implementando un nuevo motor de búsquedas que es el Solar. La gran ventaja de este motor de búsqueda es que tiene la posibilidad de filtros como los que vemos en Mercado Libre, es una gran ventaja para nuestros usuarios y además tiene otras muchas grandes ventajas como traer fragmentos en los resultados de búsqueda. En una misma instalación ahora uno puede tener varias interfaces para la misma biblioteca. Uno puede tener una interfaz para la impresión, una interfaz para un tipo de monitor o una interfaz para el celular. Inclusive uno puede tener más de un sitio, o sea que podemos tener varios sitios con varias interfaces o el mismo sitio en distintas representaciones. Una de las grandes ventajas es los web service. Ahora Greenstone 3 no solo funciona para dar acceso a las personas sino también a las computadoras. Entonces el sitio puede ser consultado por distintos otros sitios con distintas tecnologías, ya sea por RSS, por el protocolo IPMH o por cualquier otro protocolo, simplemente es cuestión de aplicarlo o implementarlo. Las tecnologías que usa son estas, Java, XML, XSL, SOAP, Solar y Tomcat. Principalmente quiero destacar que usa XML, XSL y Tomcat que son todos, perdón, y SOAP que son todos estándares de la doble de tres consorcios. Entonces está sumamente enfocado en cumplir y estar dentro de la web más que trabajar para la web. Y también usa, bueno, Java que es un lenguaje muy popular, no tiene mayores complicaciones. Una de las implementaciones que estamos haciendo con Greenstone 3, hoy les mostramos muy brevemente dos. Este es el nuevo sitio web de Sactas, de la biblioteca digital de Sactas. Este está particularmente diseñado para artículos. Bueno, la nueva interfaz es tan dúctil que le hemos aplicado los estilos de Bootstrap. Entonces se puede ver en celulares y esto no alteró en ningún momento el funcionamiento de Greenstone. Y en este caso estamos viendo un artículo en el que se puede observar, por ejemplo, en este caso lo hemos usado para aclarar que el artículo es de acceso abierto. Fíjense que el primer botón verde implica que uno lo puede descargar, podría ser rojo no descargado o naranja y que sea solo de uso interno. En el segundo botón está disparando, está mandando la consulta al artículo en la página del editor y el tercer botón está disparando una búsqueda en Sherpa Romeo que lo que está haciendo es diciendo por qué la política de este artículo, de este título, permite o no publicar el artículo. Esta es dentro de la ductilidad que tiene Greenstone. Todas estas cosas se pueden aplicar sin ningún problema y conjugar varios servicios al mismo tiempo en una misma explicación. Nosotros ahora estamos muy focalizados en esto particularmente porque tenemos dentro de toda nuestra producción de artículos accesibles, no accesibles y accesibles internamente, depende de la política del artículo. Y ahora Mariana les va a contar un poco ARCAS, que es completamente distinto al sitio que les acabo de mostrar. Sí, esa filmina muestra el sitio ARCAS, que es de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. Es un sitio que reúne el archivo de fuentes de investigación de la facultad. Al momento tiene publicadas tres colecciones, una colección de archivos de audio, de entrevistas de migrantes latinoamericanos, otra colección del archivo de un artista plástico platense, Vigo, y la tercera colección son los manuscritos de Manuel Puig, que es la que estamos viendo en este momento. La particularidad es la visualización paginada de las imágenes y la posibilidad de ver la imagen tanto dentro del documento o en forma aislada con la imagen original digitalizada. No se muestra en la filmina que en este archivo de fuentes de investigación se utiliza una de las facilidades de Greenstone 3, por medio de la cual se pueden editar los metadatos desde un gestor de contenidos, que en el caso de la Facultad de Humanidades utilizamos PLONE. Entonces, en PLONE se editan los metadatos de la colección publicada en Greenstone 3. Bien, me toca a mí muy rápidamente comentarles algunas reflexiones que tienen que ver no solamente con el uso de Greenstone, sino en general con cómo se seleccionan el software para desarrollar repositorios y para bibliotecas digitales. En primer lugar, les quiero comentar que Greenstone, debido a su ductilidad, su facilidad de uso, a la poca dificultad que tiene para instalarlo y para adaptarlo, permitió que instituciones con muy escasos recursos desarrollaran bibliotecas digitales de muy diverso tipo y por esto es que tuvo, que tiene una amplia difusión en nuestra región. Durante, otro punto muy importante que observamos de lo que está ocurriendo hoy es que durante el proceso de selección de software que se hace en instituciones con escasos recursos propios informáticos, que no tienen recursos informáticos dedicados al tema del desarrollo de repositorios, rara vez se encara un experimento, o sea, rara vez se hace una experimentación, se prueba en distintos software. Y lo que termina ocurriendo es que las instituciones eligen lo más difundido y a veces por esta decisión se resignan la adaptación a características propias propias de la institución y a necesidades propias. Griston, en este sentido, además de su ductilidad, no impone una metáfora, como es, digamos, en el caso de Dispace, que se impone el tema de las comunidades, donde ustedes, como es tan ampliamente utilizado Dispace, ven que la palabra comunidad en realidad se aplica para dependencias institucionales, para colecciones, para tipos de documentos. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, esa metáfora encorseta la posibilidad de representar genuinamente las necesidades propias de la institución y de las colecciones. Por otra parte, la gran riqueza y variedad de documentos y de colecciones, y lo fácil que es adaptarlo en Griston, hizo que muchos bibliotecarios se animaran a desarrollar ellos mismos repositorios, aprendiendo así muchas cosas, metiéndose en el tema más de software y adquiriendo nuevas habilidades. Por otra parte, rescatamos, esto es una reflexión general, la importancia de mantener en el tema de desarrollo de repositorios y bibliotecas digitales la posibilidad de la diversidad. O sea, no creemos que sea bueno que todos usen el mismo software, sino que sean las instituciones que a partir de sus necesidades y de sus recursos elijan distintos software, siempre y cuando, por supuesto, se cumpla con el piso de los protocolos de interoperabilidad. Si es que esto es así, creemos que no es bueno que haya la imposición de un solo software. Por último, sí, les quiero referir el desafío que tiene Griston en este momento, que es la necesidad de ampliar la comunidad de desarrolladores. Les dejo para finalizar, lo dejo a Nicolás Rux, con una reflexión metafórica y personal. Bueno, lo que me voy a permitir es una pequeña licencia poética, pero producto, eso sí, de mi experiencia personal y profesional sobre esto. Burros y elefantes. Uno puede ir del punto B al punto D de distintas maneras. Algunos lo han intentado a pie y no han llegado muy lejos, o les ha llevado mucho tiempo y llegaron cansados. Entonces aparecía como necesario, particularmente conveniente, algún medio de transporte. Podría pensarse que los que van en burro lo hacen porque no tenían plata para el caballo. Puede ser. Pero entonces se encontraron, como todo en la vida, con ventajas y inconvenientes, pros y contras, aspectos positivos y negativos. Sabían que tenían un costo inicial bajo, aunque fuera más alto que ir a pie. Desde ya que rápido como el caballo, no iban a ir. Pero se encontraron con ventajas inesperadas, como una interesante capacidad de carga, una habilidad particular para pasar por caminos indefinidos, intransitados o intransitables, mal establecidos, inhóspitos, angostos, al borde del precipicio y muchos etc. Y se dieron cuenta que el burro se conformaba con poco, exigente, eso sí, sobre ese poco. Y encima respondía a órdenes sencillas, fáciles de aprender, pero tenía carácter propio. A veces iba por donde quería y no había forma de convencerlo de ir por la calle, o siquiera en la dirección deseada, o se paraba tercamente ahí donde estaba, hasta que se encontraba la palabra adecuada, susurrarle al oído y de repente volvía a avanzar. Y si el camino a recorrer solía ser el mismo, rápidamente se aprendía la rutina. Viajar al lomo de burro no es muy rápido, a veces es incómodo, pero es barato y suele ser bastante efectivo. Otros con más medios, contaban por lo menos con un cornaca, se consiguieron un elefante. El elefante es poderoso, grande y difícil de mover. El elefante tiende a ser anquilosado. Imagínense moverle una pata, la pata a un elefante, solo, sin ayuda. Mejor un cornaca, o varios. El elefante puede cargar arriba suyo con un asiento, pero no para mucho más de uno. En la India antigua, todos los maharajás tenían elefante, o varios, pero también tenían una corte, y una escuela de cornacas, y cornacas. Y salían a cazar tigres desde lo alto de sus elefantes. A veces se encontraban entre varios maharajás en sus elefantes, y entre tantos elefantes parecía que no hubiera otro medio de transporte posible. En cualquier caso, más le valía al ciudadano de a pie no meterse entre elefantes. Y andar en burro entre elefantes, convengamos, no está bien visto. En la India, en la India, hay autopistas de elefantes. No van tan rápido, porque no dejan de ser elefantes. Pero son autopistas de elefantes, no se admiten otros transportes. Para mí, ejército de uno, manejar Dispace es como empujar un elefante. Me cuesta mucho. Si tuviera un equipo, tal vez lo lograría. Y el elefante haría lo que yo quisiera. Greenstone es como un burro. Tiene caprichos, a veces hace lo que quiere, pero no me pide mucho, y me lleva donde quiero. Muchas gracias, Nicolás.